Bueno, ¿ha escuchado hablar de anemia falsiforme? Quizás sí, quizás no. ¿Y qué tal de talasemia? Bueno, vamos a hablar sobre ambas condiciones con el geneticista y editor de la revista de Medicina y Salud Pública, el doctor Santiago, el doctor Alberto Santiago Cornier, ¿cómo se encuentra? Muy bien, y ustedes, ¿cómo están? Gracias por permitirme estar aquí con ustedes en esta tarde. Claro, y pues queríamos conversar con usted, un gran investigador de estos temas, sobre quizás algunos paralelos con ambas condiciones, así que comencemos por definir lo que es la anemia falsiforme. Bueno, la anemia falsiforme y la talasemia, ambos son hemoglobinopatías. ¿Qué significa esto? Que la molécula de la hemoglobina está alterada. En el caso de la anemia falsiforme, se altera porque esa hemoglobina tiene una mutación en su composición genética, la más frecuente es un cambio de una valina por un ácido glutámico, y ese cambio le da una estructura molecular tridimensional distinta a esa hemoglobina, y la hemoglobina, en vez de ser de manera como redonda ovalada, como se supone que sea, adquiere una forma de os, ¿verdad? O en inglés, sickle, y por eso es que se llama anemia falsiforme o sickle cell anemia. El problema de esto es que la hemoglobina, su rol principal, pues es cargar el oxígeno, ¿verdad? Los tejidos, a todo nuestro cuerpo, para que lleven a cabo las subfunciones apropiadamente a nuestro sistema. Pero una hemoglobina que no tiene la forma apropiada, pues primero su capacidad de transportar oxígeno no va a ser la misma porque no tiene una buena forma, pero segundo, y más importante, tal vez, nuestras arterias, venas, capilares, tienen una forma redonda, no una forma de os. Así es que este cambio en la estructura molecular de la hemoglobina va a causar una predisposición para que se tapen, sobre todo, las arterias pequeñitas, los capilares, las venas más pequeñas que no tienen mucha, mucho volumen o mucho diámetro, o como decimos en medicina lumen, y o en ciertas condiciones del cuerpo humano, como por ejemplo deshidratación severa, infección severa, y eso va a conllevar una serie de signos y síntomas que se van a convertir en las características de la anemia falciforme. ¿Ambas condiciones, doctor, son hereditarias? Sí, ambas condiciones son hereditarias. De hecho, por ejemplo, yo estoy hablando desde Puerto Rico, y en Puerto Rico es la hemoglobinopatía más frecuente en nuestra población. Casi siempre, en nuestro caso, viene de la incidencia de los genes de anemia falciforme en el oeste de África, así es que nuestra herencia africana nos trae esas mutaciones de hemoglobinopatía, pero sobre todo las de anemia falciforme a la población puertorriqueña, pero en cualquier sitio sigue siendo hereditaria, lo único que el origen puede ser distinto. Las talasemias son un poquito más complicadas porque, aun cuando afectan la misma molécula, que es la proteína, apelar la hemoglobina, la hemoglobina se compone de diferentes cadenas, ¿verdad? Son unas cadenas de proteínas que componen la hemoglobina. Estas pueden ser las cadenas alfa y las cadenas beta, y hay más de un gen envuelto en la formación de esas cadenas. Así es que dependiendo de dónde ocurra la mutación, va a ser lo que va a heredar el paciente, ya sea que tenga talasemia alfa, talasemia excreta, y la severidad de la enfermedad. Y en el caso de la anemia falciforme, ¿hay diferentes tipos y diferentes niveles de gravedad de la condición? Sí, eso es correcto. Hay diferentes, anemia falciforme es parte de lo que se conoce como, ¿verdad?, el fenotipo sickle cell. Y cuando hablamos de fenotipo, hablamos de una serie de, un conjunto de manifestaciones clínicas, que pueden ir desde bien leve hasta bien severo, y de hecho, aun cuando es una condición genética, sabemos que hay unos factores epigenéticos, o sea, no genéticos, pero que están influyendo en la expresión de estos cambios, de estas mutaciones que heredamos. La anemia falciforme es una condición autosómica recesiva, así es que tanto papá como mamá nos tienen que portar el gen con la mutación o con el cambio genético para que el individuo pueda tener la condición. Y eso ocurre con un 25% de probabilidad en cada matrimonio donde ambos padres son portadores de la mutación que causa anemia falciforme. Entonces, doctor, ¿se adquiere la condición, se nace con la condición y se desarrolla la enfermedad desde bien temprano? Es correcto, se nace con la condición en la medida en que nacemos con las mutaciones. De hecho, en Puerto Rico y en muchas partes de Estados Unidos, no sé cuán, a nivel mundial, cómo se hace, el diagnóstico casi siempre se da como parte del programa de tamizaje neonatal o de cendimiento neonatal o en buen castellano newborn screening program. Así que nosotros desde temprano sabemos si el paciente tiene sickle cell, si es portador, aquí le llaman tener la tara de sickle cell, y por lo tanto se le puede dar con cedería genética tanto a esa familia como al paciente y darle seguimiento en las clínicas de hematología casi siempre a los pacientes que son positivos para la condición. Y la condición se va agravando, hay forma de tratarla y si es curable. Bueno, hasta el momento la condición es genética y no hay forma de cambiar esas mutaciones y de hecho que estamos en la época de la terapia genética y yo pienso que pronto va a haber alteraciones o tratamientos que van a cambiar el curso natural de la enfermedad, ¿verdad? Hasta donde yo tengo entendido todavía eso no ha ocurrido, ¿cómo va a variar la enfermedad a través de la vida? Pues depende de muchos factores. Primero ya tenemos el genético, ¿verdad? Yo les mencioné de una mutación más frecuente, pero los individuos pueden tener otras mutaciones y dependiendo de cuál sea el cambio y dónde ocurra en ese gen de la hemoglobina, pues puede ser menos severo o más severa la enfermedad. Así que las manifestaciones pueden comenzar desde bien temprano en la vida del paciente, desde hace los primeros años de vida. Sin embargo, hay otros pacientes que a pesar de que tienen la anemia falciforme, no es hasta más tarde en la vida que empiezan a presentar los signos y síntomas asociados a la enfermedad. Pero antes de los tratamientos, doctor, entonces, ¿cuáles son esos síntomas? Porque usted señala que quizás, aunque uno tenga la condición, no desarrolla los síntomas hasta mucho más tarde en la vida. ¿Cuáles son? Bueno, el signo y síntoma más frecuente es que tienen la hemoglobina bajita. Este es el paciente que se le hace la hemoglobina y viene una hemoglobina en 10, 11. Si es un adulto puede ser 12, puede tener hasta menos, 9. Y si no se hizo el diagnóstico en el sentimiento neonatal, pues hay que hacerle una electroforesis de hemoglobina para ver si es que está cargando alguna mutación en los genes de la hemoglobina. Así que, y como yo les dije que lo que alteraba el tener anemia falciforme es el portar o el llevar el oxígeno, pues los signos y síntomas van a estar asociados a esa incapacidad de suplir oxígeno apropiado en ese tejido. ¿Cuáles son esos? Pues mira, pueden ser desde falta de oxígeno a nivel del tejido y puede haber como un poco de necrosis o necrosis en muerte del tejido porque no le llega suficiente oxígeno y eso a veces se ve con más frecuencia en los tobillos de los pacientes. Eso puede también dar fatiga porque no tenemos la misma capacidad de cargar oxígeno, puede dar inflamación sobre todo de las extremidades, eso se llama edema, pero también puede dar coágulos, puede dar problemas bien serios como pueden ser problemas pulmonares serios, de oxigenación, porque si uno de estos hemoglobinas se queda atascada en algún sitio en el pulmón, por ejemplo, pues va a impedir que haya un buen intercambio de oxígeno y puede haber un problema de ventilación respiratorio serio que pueda llevar el paciente a lo que se conoce como una crisis. Estos pacientes casi siempre están bastante estables, usualmente al menos la experiencia de nosotros en hematología que se manejan excelentemente bien y los mantienen muy estables hasta que viene una crisis. ¿Qué es una crisis? Pues son factores, a veces puede ser como una deshidratación, si el paciente se deshidrata, pues obviamente el volumen de ese vaso sanguíneo va a disminuir y el tener una hemoglobina en una forma que no es la apropiada, pues se va a empeorar los síntomas de ese paciente. Puede haber desde tos, puede haber fiebre, puede haber lo que parece como una infección, puede haber edema, que es inflamación de las extremidades, puede haber fallo respiratorio, puede haber necrosis del tejido, o sea que los síntomas pueden decirles de bien leve hasta bien severo, dependiendo de cuán comprometido o de los factores adicionales que pueda tener el paciente. Mencionamos deshidratación, pero infección puede ser otro. Un paciente que tiene una infección generalizada, por ejemplo, va a tener serios problemas si tiene anemia falsiforme. Doctor, y en el caso de los niños, ¿tiene efectos adicionales como por ejemplo en su desarrollo físico? Si algunos de estos niños pueden quedarse un poquito más pequeños, les da más trabajo crecer, ganar peso, pueden tener un poquito de anomalías, de disminución de la densidad de los huesos. Se han descrito, yo he leído algunos artículos de investigaciones de problemas del desarrollo en niños con anemia falsiforme, sin embargo, hay otros autores que desmienten eso, ¿verdad? En su estudio no los he encontrado. Así es que las anemias pueden ir desde cosas tan no diagnósticas como puede ser retraso en ganar peso en ese primer año de vida, en los primeros años de vida, ¿verdad? Sin embargo, si se sabe que el paciente tiene anemia falsiforme, pues el hematólogo, el pediatra y el equipo médico que esté a cargo de ese niño, pues se va a encargar de proveerle lo que necesita para mejorar esas deficiencias. Claro, pues supongamos que la persona no pasó por ese esternimiento neonatal, tiene, ¿verdad? Ese gen y comienza a manifestar algunos de estos síntomas que usted señala que se bien se pueden confundir con muchísimas otras condiciones. La clave es el cerrimiento sanguíneo. Una prueba común y corriente de sangre es suficiente. Bueno, realmente tienes que mandar, dependiendo de donde tú estés, si estamos en Puerto Rico, en Puerto Rico la anemia falsiforme es tan y tan frecuente que realmente si usted tiene síntomas que parecen ser asociados a un defecto de hemoglobina, lo primero que usted piensa es en anemia falsiforme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es bien frecuente, probablemente es la anomalía genética más frecuente en población puertorriqueña y yo estoy seguro que eso se extiende al Caribe en general porque tenemos una herencia africana y en, bueno, si usted está en otro sitio que no sea el Caribe, pues a lo mejor su médico se tiene que enfocar en hacer un hemograma, ¿verdad? Como se le llama al estudio y si la anemia es persistente y no hay una razón para esa anemia, que casi siempre es normocítica normocrómica, pues usted debe de hacerle una electroforesis de proteína a ese paciente para hacer el diagnóstico. Una prueba sencilla, no es costosa y es bien fácil de interpretar. Pues, doctor, como usted señala, ¿verdad? Es un problema genético que va a vivir mientras viva la persona. El tratamiento o los tratamientos también son de por vida o pueden suspenderse en el momento en que mejora el paciente. Hablemos un poco de cómo se trata la anemia falsiforme. Realmente la mayoría de los pacientes están estables y no se tratan de una manera en específica. A veces si tienen, van a tener algún procedimiento dental, un procedimiento quirúrgico, pues se hacen una serie de procesos, ¿verdad? Como puede ser a veces profiláxico, antibiótico, asegurarse que el paciente está bien hidratado, pre y post cirugía, una serie de factores. Y para proteger el, ¿verdad? El paciente. El tratamiento agudo de una crisis, pues, va a depender de qué está afectando esa crisis. Que, como les dije, puede ser tan sencilla como dolor. Un dolor porque cuando se arrasca, esa es la palabra, estos hemoglobinas o glóbulos rojos en los vasos sanguíneos, eso crea mucho dolor porque está causando falta de isquemia. Y la isquemia, que falta de oxígeno en el tejido, causa dolor. Estos pacientes van a tener un dolor exquisito que a veces necesita tratamiento intenso con opiáceo y con drogas bien fuertes para calmar el dolor. Segundo, hay que hidratarlo bien agresivamente para tratar de expander el volumen intravascular y tratar de mejorar el flujo sanguíneo de estos pacientes. Tercero, si hay una infección, pues, hay que tratar la infección coadyuvante con los antibióticos de amplio espectro para que el paciente pueda superar la crisis, ¿verdad? Puede presentar también ictericia porque cuando hay hemólisis, hemólisis significa que esos glóbulos rojos se rompieron porque como están pasando por unos vasos que no son de la forma que es el glóbulo, pues, se van a romper y esa esa ruptura causa hemólisis, ¿verdad? Y hemólisis significa que podemos tener la bilirubina elevada y nos vamos a poner con un color amarillento, eso se llama ictericia y esa ictericia también puede tratarse dependiendo de cuál sea el problema. Si es un problema pulmonar, pues, entonces, o le causa hipertensión pulmonar, pues, hay que tratar ese problema específicamente en ese paciente y hay pacientes que inclusive se pueden ir en fallo cardíaco debido a una crisis de anemia falsiforme y si así fuese, pues, que hay que tratar agresivamente a ese paciente de fallo con el fallo cardíaco con una unidad de cuidado intensivo pediátrica o de adultos. Pues, doctor, en nuestra cultura latina hay muchos remedios para que la gente entiende es hemoglobina baja. Podemos ir por un catálogo de ellas, pero pueden, puede tratarse o mejorarse la condición de la anemia falsiforme con algún suplemento, con algún cambio de vida, con algo, con algo que haga el paciente que no necesariamente sea, pues, medicina per se. Bueno, obviamente si el paciente tiene un estilo de vida saludable, ¿verdad? Entiendas que tiene un buen peso, se ejercita, se mantiene bien hidratado, come saludable, puede tener menos complicaciones o menos propensidad a tener crisis de anemia falsiforme. Sin embargo, a pesar de que hemos oído también de múltiples remedios caseros y de factores vitamínicos, todavía no hay evidencia de que ninguno evite alguna de estas crisis o que se puedan usar para el tratamiento específico de la anemia falsiforme. Así es que mi recomendación es que si usted tiene anemia falsiforme o piensa que puede tener anemia falsiforme o algún tipo de hemoglobinopatía, pues vaya al profesional apropiado, en este caso debe ser un hematólogo, ya sea pediátrico o de adulto, para que haga el diagnóstico y establezca un protocolo de manejo para que usted pueda ser manejado apropiadamente, ya sea en su centro local, su médico primario, o si es necesario ser trasladado a un centro de cuidado terciario, pues que ya lo tengan identificado también. Doctor, es de suponer entonces que en una familia pueden haber múltiples casos de anemia falsiforme. Es correcto, porque como te dije, era autosómico recesivo, así es que en cada embarazo, dos portadores tienen un 25% de probabilidad de tener un niño con la condición. Usted puede tener tres hijos y los tres tenerlos, o tener tres hijos y ninguno tenerlos, porque ese 25% es independiente, es un evento independiente en cada embarazo. No hay duda que si usted tiene un chico con la condición o una chica con la condición, usted debe de explorar el que otros miembros de la familia tengan o no tengan la condición o porten las mutaciones asociadas a anemia falsiforme. Si hubiese consanguinidad en esa familia, pues con más razón todavía deberíamos de evaluar a muchos miembros de la familia, cuando me refiero a consanguinidad, es que hay primos casados con primos, o que somos de un barrio muy pequeño, muy remoto, donde la población se ha ido casando entre sí por cientos de años, ¿verdad? Que eso ocurre mucho cuando vivimos en montañas o en sitios aislados, ¿verdad? Que se llaman aislados geográficos. Pues, doctor, el consejo para todo el que sospeche, ¿verdad? Que tenga algunos de los síntomas que usted señaló al principio, es que vaya a su médico primario, que además debemos todos hacernos, ¿verdad? Un un chequeo o una evaluación anual, pero hay muchos que brincan en esa evaluación anual, sobre todo durante la pandemia. Seguro. Si usted nació cuando ya se encontraba el programa de cernimiento neonatal en Puerto Rico, que empezó en el 87, pero vamos a suponer que del 90 en adelante, porque de las primeras enfermedades que se empezaron a cernir en Puerto Rico fue la anemia falsiforme. Pues probablemente, si usted no se ha enterado que lo tiene, ¿por qué no lo tiene? Y claro, pueden haber falsos positivos y falsos negativos, pero el programa de cernimiento neonatal, al menos en Puerto Rico, es muy bueno en hacer este diagnóstico. Pero si usted nació antes de eso, o usted piensa que lo puede tener, a pesar de que nació después, pero entiende que tiene los síntomas, debe ir a su médico primario, compartir la experiencia, porque es muy fácil hacer el diagnóstico, no requiere laboratorio sofisticado, y la prevención es también muy, muy fácil de hacer. Y es posible que una persona haya vivido toda su vida con anemia falsiforme y pueda tener una vida, ¿verdad?, cuasi normal, va ajustándose de acuerdo a esos síntomas y prácticamente no conocer que la tiene. Si tiene la presentación leve de la enfermedad, sí, porque pues cuántas personas con, por ejemplo, anemia, hay por ahí caminando, que tienen hemoglobina baja y le hacen varios estudios, no saben de qué es, nunca le hacen una electroforesis de hemoglobina, que es la prueba que va a demostrar que usted tiene la hemoglobina S, y S viene de sickle, en inglés, ¿verdad?, que es falsiforme, o en forma de osa. Si no se ha hecho eso, pues usted está cansada, entiende que le falta el oxígeno, se le hinchan las manos, le salen úlceras, sobre todo en los tobillos, o tiene problemas de que ha tenido varios episodios de oclusión de vasos sanguíneos, pues ciertamente su médico debe descartar esta posibilidad, particularmente si usted pertenece a la población hispana caribeña. Y sobre todo en Puerto Rico, porque ya usted señaló, ¿verdad?, que es la más prevalente en Puerto Rico. Eso es así. Pues muchísimas gracias, doctor Santiago Corniel, por esta conversación, y qué bueno, aprendimos hoy. Solamente quería, puedo añadir algo, solamente quería añadir de las talasemias, que fue el otro tema que comenzamos a hablar. Las talasemias, la causa genética es distinta, porque son diferentes genes los que componen la formación de las cadenas alfa y las cadenas beta, y dependiendo de cuántos genes usted tenga mutados, va a ser la intensidad de la enfermedad. Así que usted puede tener talasemia alfa o talasemia beta, y ser desde bien leve o ser portador de una, dos, tres o cuatro, hasta que tenga todas mutadas. Casi siempre cuando un paciente o una persona tiene todas mutadas, es casi letal la enfermedad, ¿verdad? Así que el bebé o nace con serios problemas o no nace. El tratamiento puede variar un poco, pero la presentación clínica se puede parecer mucho en la medida que altera lo mismo. ¿Qué es lo que altera? La capacidad de poder transportar ese oxígeno. Ya sea porque es una mutación de anemia falsiforme, en este caso no es tanto porque cambie la forma del glóbulo, sino porque las cadenas que se supone que conformen esa hemoglobina no están apropiadas. O sea que los síntomas y signos se pueden parecer y pueden crear muchos problemas también parecidos, hemólisis, que son crisis de, que se nos rompen los glóbulos rojos, con crisis de anemia, que baja la hemoglobina significativamente, y cuando me refiero significativamente, es por debajo de 10, mil gramos por decilitro, también pueden presentar crisis de hiperbiliruminemia o histericia. Y de nuevo, el tratamiento es bien parecido porque inclusive con una, el diagnóstico es bien parecido porque usted hace un CBC y hace una electroforesis de hemoglobina y usted sabe si está ante una talasemia o una sickle cell. Si usted tiene una talasemia, usted manda a hacer los estudios genéticos para determinar si es alfa o es beta. Y eso va a variar de dónde estemos, de dónde nos estén viendo en esta pequeña charla, va a haber partes del mundo donde tienen a lo mejor una incidencia más alta de talasemia alfa o en otro, en las partes mediterráneas pueden ser las talasemias beta. Y el tratamiento se podría aparecer dependiendo del paciente. De nuevo, no es solamente la causa genética lo que nos va a crear manifestaciones clínicas, sino también hay factores epigenéticos, al igual que en cicalcela anemia, que nos van a afectar la expresión de la enfermedad. Y es menos prevalente que la anemia falsiforme. En puertúntico es mucho menos prevalente. Yo no sé exactamente la prevalencia, pero de la anemia falsiforme, si recuerdo correctamente, uno de cada 250 personas nace exportador del gen que causa la enfermedad. O sea que estamos hablando de algo bien frecuente. La talasemia no es tan frecuente, se habla de uno en 10.000 a uno en 15.000 en población puertorriqueña, pero eso puede variar de población en población. En el caso de la talasemia, ¿hay alguna diferenciación por sexo, por género? Yo hasta donde recuerdo, yo entiendo que no. Sin embargo, acuérdate que cualquier cosa que va a afectar tu hemoglobina, pues en las niñas, sobre todo a partir de la menstruación, puede afectarles más severamente, porque ya hay un factor que predispone a la mujer para tener anemias más bajas y si encima vamos a tener problemas de hemoglobinopatía, pues se puede manifestar más severo. Las talasemias, de nuevo, pueden ser sumamente severas, pueden incluir hasta anomalías congénitas en los huesos, a diferencia de las anemias falsiformes, que se puede presentar mucho menos severas, pero las talasemias son, usualmente, dependiendo de cuántos genes tengamos mutados, van a ser las síntomas, o sea, que puede irles de bien severo, bien leve de anemia, o puede ir hasta crisis significativamente severas, que requieran un tratamiento agudo y en una unidad de cuidado intensivo. Claro, eso es, podría ser incapacitante en ese sentido. Sí, podría ser incapacitante y podría causar serios problemas que comprometan la vida, son enfermedades que tienen una alta morbilidad y mortalidad, sobre todo las talasemias, si usted es portador de más de una mutación. Pues en ese sentido, pues a todo el mundo hacerse esa prueba de salimiento anual y estar pendiente para los síntomas que manifiesta su cuerpo. Muchísimas gracias, doctor Santiago Cornier. Un placer, gracias a ustedes por la oportunidad, siempre es un placer verte y es un gran placer poder ser de ayuda para informar y educar a la población. Bueno, y gracias a la contribución y a la colaboración y a la guía de grandes profesionales e investigadores y científicos como usted. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, y al público, gracias por habernos acompañado, será hasta una próxima ocasión, recuerden seguirnos en todas las plataformas bajo aroba revista MSP. Gracias.